Esta es la presentación de la Pascua al estilo de la banda de pastores Niño Jesús de Callejón de los Espinos con su maestro director Jesúsito Navarro y el violinista que está de moda Jorge Cagua Mendoza, el popular Coqui Jorge Cagua Mendoza Y siempre con producciones musicales Yanja Recorriendo todo el Perú